y hola a todos bienvenido a otra parte más de fighter frame creo por lo que he visto las que jugué en las partes anteriores estoy llegando al final supongo espero yo no no casi ok digamos todo esto está debajo de la mansión quien lo hizo el monstruo aquí está el hermano debería estar el hermano yo lo sé yo lo sé malditos sacerdotes ya vos niñas ahí se abrió la puerta y yo tengo que cerrar esa puerta por imbéciles por eso murieron todos por imbéciles ahora tengo que pelear con todos ellos hacer..... no no lo tengo que de ver con ellos voy a salir esa foto a esto pero ahí van le devo a recuardo a mi casa seguir la facebook, instagram, tumblr y compartirla en Twitter y pondré aquí explorando la mansión de la familia Himuro es la maldad, no puedo avanzar más ay, ¿qué tengo que hacer entonces? ¡Mafuyu! We will all speak together No! ¡Mafuyu! ¡Tú eres el monstruo final! Estoy seguro Ya Estoy separativo y usas los rollos de... No, venga porque eres una mierda de fantasma ¿Dónde está el fantasma aquí? No ¡Bien! ¿Por qué haces eso? ¡Por qué haces eso? ¡Wenquitomare! ¡Corre we! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Direme! ¡Deja de desmoverme la cámara! ¡Deja de desmoverme la cámara, perra! ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡No sé dónde está! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! Deja de moverme la cámara Tengo que correr acá Tengo que correr acá Tengo que correr acá Tengo que correr acá Mi cámara Uh oh Esa es la última parte de la mirada Algo dijo Boga 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 Desde ese día, he parado de ver cosas que otras personas no ven. Amén. 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 Amén.